El destino, predefinido o un completo misterio. Quizás se trate de un sendero en el que podemos explorar, pero del que no podemos salir. Cuando el destino de un personaje está trazado hacia la grandeza, es inevitable que su historia se quede en la memoria común, y de este modo, se convierta en leyenda. En esta ocasión en cine libre, Rangu. El viaje del héroe, un cúmulo de sucesos que convierten a un simple personaje en algo más, algo que será recordado incluso después de su partida. Eso es Rangu. En esta película, somos testigos del desarrollo muchas veces accidental del que comenzaría como una mascota, y terminaría como un héroe. Llevando esperanza a los que lo rodean, y cargando en sus hombros el peso de ser alguien en quien se puede confiar. Una película con una animación peculiar, que forma la identidad de la cinta, repleta de situaciones chistosas, pero sin perder el rumbo de un western. La combinación de estos tres elementos, la animación, la comedia, y el espíritu de western, forman una película con el ritmo necesario para atrapar a chicos y grandes. Se logra una cinta que vale la pena redescubrir de vez en cuando, para entender de otro modo las situaciones y comentarios. Esta amalgama consigue una película que quizá llegue a ser compleja para el público infantil, y simple para el público adulto. Otorga los pros y contras de encontrarse en esa zona gris, entre una película para niños, y una para no tan niños. Recomendada para quien gustó de franquicias como Shrek. Si te gustó lo que escuchaste, puedes encontrar esta película en Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. Yo fui El Chino, y no olvides compartir este video con quienes creas que disfrutarán esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!